Vamos a hablar de lo que está sucediendo en estos momentos en Taiwán, no sólo la franja de Gaza, no sólo el conflicto entre Rusia y Ucrania, el mundo está atravesando un momento de tensión bélica en aumento y lo que sucede en Taiwán también es reflejo de ello porque desde el gobierno anunciaron que detectaron más de 20 aviones de combate chinos alrededor de su territorio. Esto fue denunciado por el Ministerio de Defensa en la primera demostración de Pekín desde las elecciones presidenciales del sábado en esta isla. Taiwán dispone de un gobierno democrático, de un ejército y divisa propia, pero China considera que es parte de su territorio y que nunca ha renunciado a usar la fuerza para poner la isla bajo su control. Después de los comicios, China, que mantiene presencia militar casi diaria alrededor de la isla, no había enviado un gran número de aviones o barcos hacia ese territorio. En cambio, apenas dos días después de la votación, Birlo, uno de los últimos aliados oficiales de Taiwán, la pequeña nación de Nauru en el Pacífico, que el lunes cambió su reconocimiento diplomático de Taipei hacia Pekín.